regresamos a las carreteras americanas amigos continuamos explorando este impresionante dlc de texas en la recién salida versión 1.46 del american truck simulator hoy traemos este impresionante camión kenworth cassian una leyenda del transporte pesado camión de la vieja escuela en un vídeo anterior ya lo modifique junto con ustedes les hice la review del mod les compartí el link del mod por si lo quieren descargar y ahora vamos a ver cómo se comporta en una ruta recordemos que es un mod de muy buena calidad los sonidos son lo más exquisito que tiene aparte de su gran calidad de textura y conducción claro que sí miren nomás qué pintura más genial le pusimos aquí lo tienen con sus loderas de la monita esa y sus impresionantes rines de artillero que me encantan por supuesto por eso se los puse vamos a encender esta bestia y nos vamos a llevar de love king texas a houston texas un remolque con puros troncos un remolque forestal para este casi en pues miren ahí está mi remolque se me voy a llevar esta bestia con el potentísimo motor camines en 14 chipeado de 600 caballos vapor y una y ton fuller de 18 cambios qué buena combinación vamos a iniciar la ruta hay que encender la bestia guau amigos es una exquisita es una delicia conducir esta cosa eso que apenas la conduje por literalmente 10 kilómetros del juego que es una nada quitamos el freno de mano y vamos a acoplar la carga sí señor hay que hacer aquí una maniobra evasiva nos vamos a poner a acoplar la carga ahí vamos ahí vamos viene 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 todo todo golpe avisa ahí estamos un golpecito pero no pasa nada estos camiones de la vieja escuela aguantan de todo no como la generación de cristal de ahora ok vean incluso le podemos bajar su suspensión eso debía haber hecho para acoplarlo miren también de adelante ahí está chaparrito ahí está chaparrito vámonos ahorita se va a subir solito van a ver por eso es muy curioso hay chaparrito veamos la direccional vean este es el remolquito de troncos postes para servicios públicos vean son troncos literal pero los convirtieron en postes de luz vean que exquisito este sonido chequen aquí por dentro el freno motor papaya de celaya que delicia vamos por aquí por la izquierda papantla tus hijos vuelan vamos por acá vean como el camión se va a subir bueno ahorita ahorita que agarremos más velocidad mira que ricura de freno motor trae este troquito este camioncito vamos por la derecha no viene hueso no viene vámonos vámonos ahí van los puercos vean como se sube ahora sí ahí está ahí está cuando agarramos más velocidad pues ya sube porque eso de bajarle la suspensión pues solamente es para acoplar el remolque y cuando el camión ya sabe que ya vas a más velocidad pues es porque ya vas en carretera y ocupas más altura que puede ser peligroso ir tan bajo que de hecho este camión no tenía esa función realmente eso es una función del juego de la versión 1.45 así que no este camión no lo tenía en aquellos ayeres no 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 había eso todavía que yo sepa a lo mejor sí pero estos camiones no lo tenían que rico suena que rico suena el motor no me canso de decirlo bueno prendemos los indicadores chequen ahí wow excelente excelente y si corre la cosa esta eh 118 kilómetros por hora eh pues si tiene buena velocidad ya casi llega a su punto máximo el motor pero si llega al límite vamos a probarlo a ver hasta donde llega wow freno motor es lo que más me gusto en cuanto escuché el freno motor por primera vez dije wow freno de remolque ayúdame ahí te voy San Pedro la camionetilla esa se pasó el semáforo pero se detuvo a media así y dije una pues ya vámonos miren este también creo que si me la puedo volar para la derecha pues vámonos me vuelo el semáforo me vuelo el semáforo y seguimos y así y a y a y y y y y Wow, ese autobús apareció de la nada Está en verde, está en verde, dale, dale, dale Ah, este va para la izquierda, ¿no? No, no, dale, dale Casi nunca me toca en verde Ya se desviaron estos dos Qué bueno, me dejaron el camino libre Vamos a seguirle metiendo A ver cómo se comporta esto Es todo tan Magnífico Llamado Casi Uy, uy, uy Freno de motor, ayúdame Perdón, freno de remolque Ahí te voy, San Pedro Todos los frenos aplicamos Hasta tuve que apagar el camión Para poder frenar Miren cómo quedamos Dintro el poste y el bus Wow De emergencia tuvimos que frenar Todo controlado, señores Así como corre, frena Bien rápido Voy para la izquierda Ahí te voy, amigo De atrás Ah, él se cambió de carril Qué bueno Con las direccionales Se entiende la gente ¿Verdad? Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Cambió el semáforo justo Justo ahí Tal vez estoy usando demasiado El freno motor Pero suena muy bien Qué genial Este camión, eh Literalmente De lo mejor que he conducido Aparte se vio muy bien Vámonos, vámonos, vámonos 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo le podríamos llamar a este? Está bien, pues... Hay que pensar un nombre. Kenny. Sí, Kenny. ¿Por qué? Pues por Ken. Ken Runworth. Kenny. También puede volverse un icono del canal, realmente. Tiene mucho potencial. Si los mira ese potencial, diría Roman Pearce. ¡Abrete, Prius! ¿Un Prius pitero? Tapándole el camino a esta bestia. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? De todo lo que pudiste hacer en esta vida, elegiste ser la burla. ¡Muévete! Vámonos por aquí a la derecha. Nada más me desvió porque me tengo que desviar. O a ver, esta remolca está muy blanca. ¡Oh, qué raro! Estaba como bugueado. Hasta las luces y las loderas. Y las gomas de impacto blancas. Ok, estamos llegando, amigos, al destino. No vine hueso. Navi. Están muy solas las autopistas. Y eso que es la capital. Houston. Texas. The Lone Star State. Don't mess with Texas. Por aquí recto. Sí. No vine hueso. 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 wow, que locura le doy un 10 10 entraremos por aquí este video me gustó mucho muy genial disfruté mucho grabar esta ruta realmente hay que entrar por aquí es una báscula esta no pude haberme metido por cualquier lado realmente ahora por aquí abran las puertas señores que va a cruzar el patrón muy bien ok, ahora por acá bajamos el vidrio oh, tiene animación la manija que locura, muy bien ok ahí nomás quedó igual que el pirata de Culiacán todo balanceado ok vamos a apagar esto freno pum todo listo excelente desde Lofkin a Houston 360 kilómetros 4 horas 40 minutos excelente y sin daños amigos pues nada por aquí dejamos esta ruta espero que les haya gustado mucho les dejo el mod en el video de la review para que vayan y lo vean por si lo quieren descargar nos vemos en próximas rutas happy trucking